Muy buenas a todos amigos, capítulo 2, falsa asistencia Tengo que decir que he estado jugando sin grabar porque al OBS no le ha dado por empezar a grabar Y ha ocurrido un poco de todo, de hecho estoy aquí parado porque acabo de hacer una emboscada A ver, os resumo un poco todo lo que ha pasado, porque ha sido una auténtica locura Yo estaba hypeadísimo porque había quedado todo de lujo y resulta que no se ha grabado nada Pero bueno, no ha pasado nada porque aquí vuelve el peor ¿Cómo se dice? ¿Contrabandista? No, el peor, el peor, madre mía que no me sale aduanero de la historia Gente, el peor este fronterizo, lo que tú quieras, pero baja del coche A ver, en primer lugar tengo que deciros que esto se ha roto porque me he jugado una batalla épica contra un pino Y ha ganado el pino, ¿vale? Con lo cual se ha reventado A ver, por favor, ¿me puede reparar el coche? Venga, gracias, ¿eh? Por lo menos paro a comerme los mojitos por el camino Gracias, eso y por el tiroteo Ay, que me aporto, a ver Os hago un breve resumen He tendido... ¿Tengo para ver aquí el resumen? No, 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 pero aquí sí que puedo enseñaroslo Es que vengo de hacer compras, gente, ¿ves? Es que han pasado cosas, han pasado cosas Os las cuento, se los en un número Venga, pero primero quiero enseñaros a ver si sale el resumen Que así me va a ayudar a deciros no Bueno, a ver, prisioneros Uno de tres Hemos recibido un ataque Un ataque en el cual He flanqueado por la zona de la izquierda Vinían todos desde el bosque Yo he flanqueado por la zona de la izquierda A mí he agarrado todos uno a uno Mientras disparaban a mis compis Y ha sido espectacular Lo hemos hecho En fin Inspecciones correctas Nueve Inspecciones incorrectas Nueve Epiquísimo O sea, pequeños fallitos de nada Material de contrabando encontrado Treinta y dos ¿Vale? Bueno, pero esto es el general En total Claro, esto no me cuenta el día de Vale, son cosas que pasan Empecemos de nuevo entonces Muy buenos Aquí seguimos con un poquito de Contraban policy Y es que el caso es que he estado jugando un poquito Pensando que estaba grabando Pero no Me ha tangado Ya miro porque Porque ya me tanga esto Día 23, gente Nos quedamos nosotros en el día 21 Pero he jugado un día más Supuestamente grabándolo Ha sido muy épico Os lo resumo brevemente Hemos hecho un día fabuloso Donde he ganado pasta No me he equivocado en casi nada Con lo cual todo era verde Y me los daban dinerete Y nos han venido una emboscada Porque a uno de los tíos estos de las serpientes Le he trincado pasta por todos los lados Que es que me he hecho rico Y al final pues han venido a atacarnos Escucha Un ataque Mira, mira, mira Todo ese bosque Como 10 personas han venido Aquí un par de tíos Que nos han puesto aquí NPCs aquí disparando Pero mira, mira Me he flanqueado por aquí Es que me ha hecho espectacular Me he flanqueado por aquí Y he empezado Pam, 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 pam Han aparecido y pam, pam A los ramos Pam, 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 pam Pues tú, qué tem, qué tal Pam, 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 pam Y al final me los he cargado todos Nos han dado pasta Y ahí hemos seguido Me he ido a vender Todo lo que nos han dado He comprado herramientas Porque ya se me estaban acabando Cuchillos El cuchillo he comprado Este Que es mucho mejor También he comprado el piolet Que es como esto Pero mucho mejor Y vamos a full de tope Así que lo que voy a hacer ahora Es echarme una siestecita a dormir Y vamos a pasar al día siguiente A ver Por cierto Os leí esto Que es una carta que ponía Comunista de mierda Gracias a ti mi familia Apenas escapó con vida Cuando los bandidos se enteraron De que no les entregaba el dinero a tiempo Prendieron fuego a nuestra casa Y mataron a nuestro perro Te pedí tan poco Pero obviamente Hay que cumplir estas reglas Despiadadas Espero que algún día Corras la misma suerte Esto alguno que no pasó Y nos tiene cariño Y luego por aquí Falsa asistencia Bueno pues que hay grupos Terroristas por ahí Que están haciendo De todo un poco ¿Vale? Así que de momento Alcatra Y pasamos un día más Pues ha sido muy épico Gente Yo estaba súper emocionado Porque me ha quedado todo perfecto Y de repente Min y digo Si no estoy grabando Pues así me he quedado yo Pero no pasa nada No pasa nada Por cierto Estamos en Lacto 2 Venga Eh... Periódico Nada ¿No? Normas Vale Más o menos lo de siempre Y falta el... El 34 Pú Ok Primer coche Para adentro Venga Primer coche Vamos Pase Pase Circule Vale Matrícula Bien Perfecto Por cierto En una de las que hice Me puso que el careto del tío Como que no cuadraba ¿Sabes? Así que Mostachín Bigote Ojos verdes Venga Muy buenas Conductor Vamos a ver Eh... Inspección del vehículo No Vale Lleva maletas Maletero En las ruedas Rápidamente No No Baja de esto Baja Gracias No parece que lleve Tal Pum pum Vale Vamos a ver ¿Usted qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es ¿Es de Erky? No Entonces puede pasar tranquilamente Vale Se llama Eren Tamer Eren O Eran Eh ¿Qué Eran? Antes Eh Eren o Aren ¿Qué? Desajuste ahí ¿No? T5 28 3 Tap Vale 24 A ver 24 de noviembre de 1961 Con lo cual Está bien Eh... 1981 Sí, eso está bien Fecha de expedición 15 de mayo De 1981 Esto también está bien Estamos en abril Vale Es un turismo Tal, tal, tal Pero equipaje 8 Vamos a ver Vamos a ver el equipaje Caballero De momento ya no vas a pasar Pero... Pero por saber por cuantas cosas No vas a pasar Ya está Son 7 Eh ¿Y esta? ¿Qué me narras de esta, tú? Y 8 Vale ¿Lleva algo más por ahí? No, no Un segundito ¿No tienes guantera? No tienes nada No, no Que llevas el coche Venga Si tu madre y la mía Venga Eh... A ver caballero ¿Cómo iba diciendo? ¿Usted? En principio la foto se le parece O sea que va bien la cosa La carga del equipaje Lleva 8 Está bien Lo que pasa es que el nombre Y apellidos no están bien Con lo cual Denegado ¡Ale! Para tu casa que te escriba bien el nombre ¿Qué día? Ya pues tronco Fíjate bien Como te llamas colega Disculpa tengo yo Por cierto Cuidado que te multo Para llevar el arrelón subido Venga Siguiente Quiero mi dinerito Señor de arriba Quiero mi dinerito A ver Bueno Vale Perfecto Ese Ese le hemos clavado A ver El dominguero este Abre el capó Que tengo curiosidad Uh Muy bien cuidado Venga A ver Papeleo Efectivamente Procede a darme el documento Ya aprendo yo cosas de estas A ver ¿Usted de dónde es? Eh... Quita esto Vale Del reino de Erqui El reino de Erqui Si no recuerdo mal No pueden llevar Se pruviven a la entrada A los conductores Que transporten Mecancías Equipajes procedentes Del reino de Erqui Eh... El gobierno impuesta Todas las mercancías Vale Pero si no llevan mercancías Pueden pasar ¿No? Vale Usted no lleva mercancías ¿No? No Entonces debería de poder pasar Todo estaba bien No hay ninguna historia Eh... Compro... Espera, 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 espera Voy a pensar No, no, no A ver ¿Me estás tomando el pelo? Gracias Es que no me lo sacaba Mirland Erdi Ap Vale Pues el mierda Del F este Está aquí 2587 425 Q Eso está bien 12 de mayo De 1981 Está bien Vale 24 de mayo Está bien Eh... Pues yo diría Pues yo diría que este señor Sí que puede pasar Sin ningún tipo de problema Vale Como no lleva lo que tienes que llevar Aprobado Venga Tirad aquí Va Acaristánsca 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 La matrícula Vale, perfecto Siguiente Vamos, que necesito la pasta Vamos Que esto tiene que ir rapidito Va, va, va Mira, según viene Venga Otro 100 Vamos a tope Vale, nada por aquí Nada en las ruedas Ahora por aquí Usted no tiene nada Tranquilo, eh Ahora mismo le pido la comentación No tiene nada Bueno, bueno Esto va, esto va de loco A ver Mmm A ver A ver, crack Acrobrotai Venga No sé que me estás contando Pero que me da un poco igual También te lo digo Vale, a ver El tío Si lleva el flequillo este Si lleva el tal Si, es igual de feo Bueno, a ver Decimos que se llama Sepda Sokolov Sepda Sokolov Vale 4Y9BAT7PW Perfecto Este es válido Para el 1 de septiembre De 1981 Con lo cual está bien Es un turismo Perfecto 29JN 1946 Tiene muchos años El chavalote 18 Diciembre 1981 Está todo perfecto Es del reino de Erki No llevas equipaje, ¿no? No No lleva equipaje Con lo cual usted Puede pasar, caballero Vale Tira millas Siguiente Madre mía Como vamos Soy disfluidos, eh Venga, me voy Eso es Mi 100 pavinchis Eh Señor, que me paga Mi 100 pavinchis Vale Por cierto Perfecto Vamos bien Me lo están poniendo fácil Gente Como saben que somos El peor aduanero del mundo Venga Tú llevas gallinas, eh Vas a tope con las gallinas Loco Venga A ver Si abre la puerta No me abre la puerta Que te conozco Dame Documentación Como venga del reino de Erki Ya te estáis diciendo Que te estáis yendo Buah Reino de Erki Buah A ver Patillas Flamenquito Perfecto Señor Flamenquito ¿Cómo se llama? Azar Kamalov Azar Azar Kamalov Perfecto 9mol 250x Perfecto 21 de mayo Eh ¿Qué ha pasado aquí? Ah, 21 de mayo Abril mayo Sí, claro Perfecto No ha pasado nada 31 agosto 181 Vale, perfecto Vamos a ver Carga Todo el que lleve carga No puede pasar Dos pollos Esa música es de ataque Me pongo tenso con la música de ataque A ver Ábreme el maletero No puedes pasar A veces se pone la música tensa esta Y es como en serio Vale, a ver Hemos dicho que la carga es Dos pollos Un tal, un tal Es que me da igual Vamos a ver, señor Normal de acceso Eh ¿Y qué más hemos dicho? El resto estaba bien, ¿no? Pues por norma de acceso Usted, caballero No puede pasar Denegado Y creo que tengo que requisarte La mercancía Pero si no tienes la mercancía Tampoco te vas ahí Con lo cual, bueno Ahí lo dejamos No la jugamos Venimos a ver esta Tengo mis dudas De que algo no se nos haya escapado Está sonando el musicote este de ataque Que por un lado me muere ¡Ole! ¡Ole! Lleva una ventanilla rota ¡Ole! Incre... Vale, está perfecto Vale, tú tienes pinta de contrabandista Que lo sepas O sea, él no Es que antes Antes me he encontrado un coche igual De color amarillo Que teníamos pendiente de Que no te ensucien los asientos Buah, este es el típico flipado De los cochecitos ¡Papel! Eso, dame tu acrobota Acrobota tus papeles Vamos a ver Se llama Aibek Kulijev Aibek Kulijev 8SK9Z9Q7 Diciembre de 1980 ¡Uuuh! Pero, bueno El flipaete No va a poder pasar 1980 ¡Ay! Flipao Pero bueno ¿Qué ha pasado con la vida? Y el resto sí que no Está pim, pim Pam, pam La foto es él, ¿no? Sí Tiene la misma cara de empanado Efectivamente Bueno Pues Carga no tienes No hemos dicho No Pasada, caballero ¡A tu casa! Toma De negado No está tu cara Eso Tú sí que es un parásito ¡Ada! ¡Tira para casa! ¿Hay más coche? No Oiga, un día más tranquilito ¿Tú? ¿Dónde estaba el jaleo De los asaltos Y lo otro en el capítulo anterior Que no habéis podido ver? Increíble Como me tangan Pues habrá que mejorar algo, gente ¿Cómo me lo den por vuelo? Foto Mira, ¿ves? La foto Me ponen La foto está mal ¿Qué le pasa a la foto? ¿Pero qué le pasa a la foto? ¿Qué le pasaba? Que me lo explique ¿Que no llevaba gorro? No sé Que me lo explique ¿Qué le pasaba a la foto? Aquí se la ha perdido Debería ser ruedas de papeles Perfecto Puedo descansar Vale Si Snaget tuvo un mal también A ver No lo llevamos bien Como veis No lo llevamos bien con este Bueno, a ver Tenemos para mejorar cosas 600 Nivel de percepción Salud máxima Y mantenimiento O sea, esto me mejora a mí ¿No? Capacidad del almacén Capacidad 25 Mantenimiento 20 Capacidad 3 La prisión Para 3 Uy, si tengo un tío aquí metido Pues lo tendré que llevar ¿No? Hacer una entrega Vale Pues vamos a mejorar A los agentes ¿No? Había uno que es un francotirador Gente Este Francotirador Lo pone como en rojo Pero si yo le voy a comprar Ya tengo un francotirador ¿No? Porque un tío de pie No me hace falta Pero un francotirador Mejoradísimo El franco Vale Tengo un preso Tengo un preso ¿Qué más podemos mejorar? Tenemos 771 A ver los vehículos 600 1200 1700 Capacidad para 16 Loco Esto lo que La lechera esta que tenemos Es para 16 Una cosa espectacular Vale Pues vamos a 350 Comprar 250 Mejorar Pues Vamos a comprar otro Un tío Venga Ahí A tope Ah y este Claro Este el rojo Es para comprar también ¿No? 250 Jugamos Ya tenemos A todos los Polisban del mundo entero Ahora necesitamos pasta Para poder mejorarnos poco a poco Y nos hacemos un fuerte aquí Que flipas Mi vida de momento Me la han robado Así que A ver Contrabando no tenemos nada ¿No? No Que de hecho Por cierto Voy a dejar esto Voy a dejar esto Y voy a dejar esto Por el momento Esto no me hace falta Así que esto Ahora vamos a empezar a comprar cosas A la gente que venga Para hacer Un poquito de Economía solidaria Eh Nos vamos ¿Eres libre? No Trasladar Venga Chavales Os dejo al cargo Venga Me voy Que por cierto Ya podéis llevar vosotros al fugitivo ¿No? Tengo que hacerlo yo Llévatelo tú A ver si nos atacan por el camino O algo por lo menos Que nos den un poquito de emoción Al asunto ¿Y tú qué? ¿Qué haces con la vida? Los coches para elegir Reparar Vale Perfecto Venga Vámonos Vámonos Tengo que arrancar la mano Venga A la prisión Todo para la derecha Eh Emboscada 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 Uji o derrota a tus oponentes ¿Pero dónde están? Ojo que están aquí Bueno, 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 bueno Ya estamos Ya estamos Hazle el coche Venga Vámonos Si es que me ansio Me ansio de la emoción ¿Qué? Eh Eh Toma Venga Deja de darme A través ¿Le puedo dar? Gracias ¿Cómo me han puesto a través de De ¿Cómo me han puesto la furgoneta? ¿Qué? Te pensabas que ibas a ser libre por un momento, eh ¿Te lo has pensado? Dime la verdad ¿Te lo has pensado? Pues no Pues no Si me gusta Que respete la autoridad A ver Bala de escopeta Bala de pistolita Por favor Venga Si me gusta Si yo me gasto cuatro tiros Que me den cuatro balas Increíble Y van las de escopeta Pero bueno ¿Solo iréis tres? Eh Hola, majo ¿Me llevas? ¿No? Venga Pues me voy Ya queréis ver una cosa espectacular Mira Eh Sal del coche No quiero Sal del coche No quiero Sal del coche No quiero Así son ellos Mira Oye ¿Alguno me vende algo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que al final me atropella La que estáis liando Pero si eres tú el que la está liando No yo Bueno Se ha puesto nervioso ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué haces? ¿Pero qué estás liando? Tranquilo Yo te ayudo a salir Tranquilo Yo te ayudo a salir No te preocupes Tranquilo Mira, mira Yo te ayudo a salir ¿Ves? ¿Qué bien sales? Nada De nada, eh Venga Te traigo un prisionero Venga 100 ¿En serio? ¿Por qué siempre que vengo aquí Me rompen la puerta? ¿Es por algo en especial? ¿Es un... ¿Eh? ¿Un jueguecito que os tenéis entre manos? Bueno, pues... Nada De los 100 que me han dado por el prisionero Me voy a gastar 70 en reparar el coche ¡A ver! Yo creo que lo hacen aposta Para que no gane tanto dinero Porque saben que vamos... Vamos arriba Vamos para arriba, gente Shh Relaja ahí Muy bien Mira, gente Si pongo a las sirenas, se apartan Mira, 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 mira ¿Cómo se apartan? ¡Que voy con la sirena! ¡Que voy con la sirena! Ahí va Pues esto nos ha apartado Accidente mortal Bueno 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 Moraleja No juegues con la sirena Buenos días, dice Pues no se la han parado El Vladimir ese que la ha palmado Eh... Espero que todo sea solucionado Eh... ¡Sí! ¡Sí! Me voy a dormir Que estamos en negativos 500 pavos me acaban de quitar También es verdad que no se... ¿Habéis visto cómo han hecho sin cuello para abajo? Mantenimiento de edificio Menos 225 Comandante de tus acciones Han conducido a que el puesto fronterizo quede adeudado Tienes un día para cambiarlo De lo contrario serás despedido Un teléfono importante Lo vamos a dejar aquí Es que no... Es que... Lo... Lo vamos a dejar aquí, gente Tenemos un día para hacer 284 Más Lo que nos quiten de... Eh... Del día Más a saber lo que ocurre hoy Se nos va Se nos va, gente Se nos va Escúchenme Se nos va Lo vamos a dejar aquí Y la pregunta es El próximo día ¿Nos quedaremos sin aduana? ¿O no? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que se nos lía Ay, Dios mío No sé qué pasará No sé qué... Ay, Dios mío